Bienvenidos a todo el mundo, vicerector, alcaldesa, padrinos, directores, y decano, profesorado, equipo directivo, egresados, acompañantes. Efectivamente es un motivo de agredir estar aquí. Un año más celebramos este acto de evaluación en el que vamos a celebrar una nueva promoción de ingenieros informáticos e ingenieros electrónicos y automáticos sale de nuestro centro, sale preparados para enfrentarse al mundo laboral. Y bueno, pues afortunadamente hemos podido organizar el acto de una manera satisfactoria. Creo que además, simplemente viendo que hemos llenado prácticamente la parte de abajo de este salón de actos, pues creo que estamos todos muy bien arropados. Por eso quiero dar una especial bienvenida también a todos los acompañantes de nuestros egresados, a los que no hemos estado viendo durante estos cuatro años en persona, pero que de alguna forma su apoyo a nuestro alumnado ha estado siempre ahí presente y han sido partícipes, aunque no haya sido de manera física, en toda esta trayectoria, en todo este devenir que al final implica el resultado universitario. Bueno, pues yo luego hablaré un poco más. Por lo pronto voy a ir dando un poco el paso a las personas que me acompañan en la mesa. Me acompañan en la mesa además del vicerector que ha presentado el acto de José Martín Albuo, pues la de Andrés Aetegu, en FAMU, y los que van a ser este año los padrinos de las dos promociones. En la medida de la empresa GESIO 400, que será la madrina de la ingeniería informática, y Stefano Maggi, de la empresa de Axton, que será el padrino de la promoción de Ingeniería Electrónica y Automática. Entonces voy a empezar cediendo la palabra de Andrés Aetegu. Buenas tardes a todos. Es una satisfacción para mí estar aquí en el salón lleno, porque eso significa que hay muchos empresarios. Es verdad que todos creo que cada vez hay una tentación de ser un vecino estudiante, pero ya no sois estudiantes, sois empresarios. Y además acompañados de vuestros familiares. Esas familias que os han estado acompañando estos años, moralmente, en vuestros estudios, sufriendo con vosotros, cuando había exámenes, os diendo un poco el resto, cuando había que entregarme los trabajos a última hora, pero creo que eso lo habéis hecho poco, es verdad. Pero como decía, vuestras familias, para vuestras familias y vosotros, sois lo más importante. Cualquier padre da todo por sus hijos y estar aquí acompañándoos, seguro que para todos los padres, los familiares, es un día de gran satisfacción y, por supuesto, también para los que habéis acabado vuestras otras dos. Es un momento de transición. Dejáis de ser estudiantes, a lo mejor alguno se decide, o un máster, no sabéis muy bien, pero es un momento de transición donde se deja la universidad y uno tiene que abordar su futuro profesional. A mí como alcaldesa de Teruel quiero siempre aprovechar estos actos para hablar de mi libro, que es la ciudad, y decir que Teruel es una ciudad magnífica para desarrollar nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos profesionales. Eso es con los ingenieros, ingenieras, y ahora plantearéis cuál va a ser nuestro futuro profesional. Sin ninguna duda, desde Teruel se puede llegar a cualquier parte del mundo, cualquier empresario profesional se puede tener en esta ciudad, como lo habéis tenido como estudiantes en este campus que es un verdadero lujo, porque tiene todo lo bueno de campus, una universidad pública, pero es verdad que debido al número de estudiantes me consta que tenéis una atención de los profesores absolutamente personalizada. Yo también fui estudiante en este campus y por eso lo sé. También sé que luego os vais a encontrar a lo largo de vuestra vida porque vais a decir, estudié en Teruel y dirán, no, ¿por qué lo no es de Taragoza? Entonces tú tienes que explicar que eso pasa fuera de Aragón, por supuesto. Tienes que explicar que estudiaste en el campus de Teruel, dentro de la Universidad de Taragoza, que es una universidad pública. Yo solo quiero daros la enhorabuena porque por haber llegado hasta aquí, la enhorabuena a todas las familias, insistir en que Teruel es una ciudad maravillosa para vivir, para desarrollar vuestro proyecto de vida y espero que gracias a todos vosotros, a vuestro trabajo en Teruel cada día vaya más, vais a ser una parte fundamental. Puede que alguno no sea más, en general en las ingenierías, casi todos soléis ser de Teruel y sale alguien de fuera, que le digo lo mismo, que es ideal para quedarse a vivir y os quedan años muy bonitos, os quedan años muy bonitos, os quedan años muy bonitos por delante. Y yo esta mañana, que también he acompañado a otros empresarios, decía algo pues que a mí me gusta repetir porque es una convicción, que cuando no estamos formados técnicamente puede ser un buen profesional, pero para ser una excelente profesional hay que ser también excelente persona. Que vuestros conocimientos técnicos vayan siempre acompañados de principios y valores buenos que os han enseñado vuestras familias y sin ninguna duda, os han enseñado también vuestros profesores aquí en la universidad. Yo por mi parte quiero decir que os deseo a todos en vuestras vidas en Valle de los Éxitos. Muchas gracias, Emma, por tus palabras. Sobre todo, bueno, siendo el tercer discurso de la acción que la soy, entiendo que también es complicado lo que es. Vamos a pasar entonces ahora a las palabras de los padrinos de estas dos promociones. Desde hace algunos años pues tenemos la tradición de que cada una de nuestras promociones, de cada uno de los logrados está patrinada por alguna persona que puede venir, pues ya hay instituciones, profesionales, empresas de los ámbitos correspondientes. En este caso son dos personas del ámbito empresarial, dos personas con las que tenemos además bastante relación, empresas con las que tenemos muy buen trato actualmente desde la Universidad Policética de Teruel. Y vamos a empezar por el padrino de la promoción de Ingeniería Electrónica y Automática, que es Estefano Mayri, de la Universidad Policética. Gracias. Gracias. Hola. Perfecto. Primero, en primer lugar quiero agradecer sea el vice-lettre que el director de la escuela universitaria que nos han dado la posibilidad de participar a este evento, que es para nosotros un evento muy importante en la vida profesional. Y vamos a dar la posibilidad de participar a este eventos, que es un evento muy importante en la vida profesional. Y a todos los en la vida privada. Y ha sido fantástico tener que escuchar a la alcaldesa, porque así yo puedo hacer un poco de publicidad a nuestra comarca, a la provincia y a todo lo que es. Yo hago parte de una multinacional que concede en México, que pero tiene una de las plantas más importante del Grupo Europa Asia en Utrellas. Parece un poco raro una planta más grande del Grupo Europa Asia en Utrellas, pero la tenemos. Una empresa que tiene el trabajo de 300 personas sin contar toda la parte de un doctor, entonces grande potencialidad. 95% de la producción que va fuera del ámbito de España, entonces grande posibilidad de aprender a tratar con personas en todos los continentes. Una gran oportunidad de ingresa interna también, porque como veréis y como escucháis claramente, yo soy italiano, soy del Turín, he trabajado en Francia, en Italia, en España solamente, pero tenemos plantas, por ejemplo, en Cina, en República Ceca, en Polonia, y hay personajes de toda la parte de Europa que ocupan el posto de el Evo en diferentes plantas del mundo. Entonces hay una posibilidad de crecida, sea desde el punto de vista interno interweb, que la posibilidad de crecida del pueblo interno del Grupo. Entonces yo creo que no siempre necesita salir en el ámbito de la vuestra comunidad o de la cabeza. Y esto es un consejo de un hermano mayor, vamos a decir, de un hermano mayor o de un padre, porque yo tengo una hija que tiene esta bosta, entonces pues sí, tranquilamente puede ser nuestro padre. Es fundamental a la conciencia desde el punto de vista técnico, realmente sea desde el punto de vista ingeniero, electrónico, electromecánico, pero algo que sirve actualmente son en el ámbito del mundo del trabajo. Otros habilidades que cuando me diplomato yo en universitarios de químicos eran algo que, bueno, casi no se consideraban. Ahora lo que es importante en un mundo cambiante, porque lo que vale hoy no vale mañana, necesita una capacidad de adaptarse al cambio, de resiliencia, de empatía, de trabajar con equipo, que no es lo standard de lo que sale como formación clásica desde el punto de vista de la universidad. Entonces yo consejo de continuar la formación vuestra, pero siempre abriendo la parte formación ética con todas estas habilidades que son lo que necesitan en el mundo actual. Porque puedo asegurar que frases que yo escuchaba cuando he entrado en el mundo laboral hace 30 años que hemos dicho siempre así, hemos dicho en un modo fantastico, funciona siempre bien. Ahora es la frase que anticipa la quebra de la empresa. Todo lo que vale hoy debe ser mejorado. No vamos a decir que no vale, pero debe ser mejorado y la posibilidad de mejorarlo todos los días. Entonces yo tengo... hemos empezado a trabajar con la vuestra, con la vuestra universidad hace un año, creo en 2022, después hemos presentado, hemos hecho un evento donde hemos presentado un poco la de la nueva empresa con la presencia de uno en San Bruno, sobre esta universidad que trabajamos en Daston Teorel. Hemos tenido también la suerte de recibir después esta pequeña charla de presentación diferente del Curriculum. Y gracias a este Curriculum hemos que ya hemos incorporado en el mes de marzo y ahora tendremos una grande... tengo uno aquí delante, ¿verdad? Y gracias a este, Emilio, que será el segundo que entrará en la nuestra empresa. Entonces, si dico todo el Curriculum que crees, crees, si ya, la transporte, el web, nosotros somos disponibles a aceptarlo y tendré muchísimas posibilidades. No es sobre la cuestión de... nosotros tenemos diferentes servicios, de imaginar una fundición, pero una fundición que va a la vanguardia, entonces todo lo que es Lean 4.0 y más temas y... no pensáis que la fundición es solo martillo y gorbe todos los días. Nosotros tenemos muchísimos ingenieros, somos, creo, la planta del lujo con más ingenieros, enviamos técnicos a programar robot y todo la planta del grupo, tenemos 15 robots, que más no son 18, una fundición y uno crece, imagina que este es solo robot. Entonces yo aconsejo de continuar en nuestra formación, que es la perenne, una persona actualmente que llegue a 50 años, está obligada en el mundo actual a continuar a dirigir a la fundación y continuar en la operativa discrétrica, lo único que tenemos en Santuno, porque no hay nunca tiempo para olvidarse de informarse. Entonces, me callo, porque no quiero arreglarme mucho, porque la fe se muestra, entonces, feliz de acción a todos, pero lo que es que lograr un diploma es en un sacrificio, entonces, después, como dice la cabeza, hay dos posibilidades, cultivar con poscondimiento con másteres o lanzarse en el mundo del trabajo. Entonces, feliz de acción a todos vosotros. Gracias por tus palabras. Y vamos a pasar ahora, entonces, a la intervención de la madrina de la ingeniería informática, que es Arina Medido, de la empresa que se encuentra. Hola, buenas tardes a todos. Soy vicerrector, alcaldesa, editor de la escuela, paraligo de la ingeniería electrónica y automática. Bueno, pues me llamo Ana Medido, soy la madrina del grado de informática y, primero de todo, estoy súper ilusionada de esta oportunidad, para mí fue un honor. En mi época no hacíamos nada de esto y, pues, es una cosa muy chula que tenemos. Y, bueno, pues, un momento de alegraros y de fiestas y de compartir con todos este doble. Un poquito sobre mí, simplemente. Pues, yo soy empresada de esta escuela y hice la antigua ingeniería técnica informática de gestión. En el año 2000, ha sido por aquí hasta el 2006. Entré en un año, dijéramos un tanto, supongo que los profesores os acordabais un poco, un año como especial. Pues, era el segundo año de que estaba esta carrera aquí. Fue un boom el segundo año. Creo que salimos hasta en prensa porque estábamos unos 80 matriculados. Estabamos, estábamos, estábamos, estábamos en el aula 2-4, que es la grande, y había hasta una cosa interesante. Bueno, como alguien contado, yo coincidí con Dami Cibera, que venía de teleco, se cambió, tal. No pago el curso porque fue justo el año que se fue a la previsión y, bueno, pues, estuvimos también acompañando un poco y haciéndole la técnica, como en el otro. Antes de llegar al OPC, pues, estudié en el Colegio Sánchez, estuve en el, bueno, lo que se hago hoy, el de Calenturia anterior, en Guay y Martín, y compaginé todas estas cosas con mis estudios en el Conservatorio de Música de Tele, en las especialidades de piano y órgano. Aunque tengo el título profesional, como luego está en el superior y demás, pues, es mi vida, no ha girado profesionalmente en torno a la música. Y, aunque, bueno, es una de mis principales inquietudes y aficiones. Actualmente, pues, estoy con la polifónica Trollens de coralista, con las concertos, con la sonida voz, soy normalista, cuando lo requiere. Pues, bueno, eso me quena bastante y, bueno, pues, es algo más de mi. Mis años en el OPC, pues, aparte de esta entrada de Fútbol Triunfal junto con 80 personas, pues, pues, bueno, esta escuela, ante esos grandes momentos, solo por la época en la que estamos, pues, grandes amigos, grandes celebraciones, cosas que luego guardas para siempre. Y, bueno, a mí me gustaría poner en valor que esta escuela es muy especial. En gran parte de, de, digamos, de ese éxito, sobre todo, son los profesores, que, bueno, el trato aquí es un ya sabes que es un familiar y perdura, incluso, la relación con algunos casos, perdura durante los años. Todo lo que digo, pues, lo digo con conocimiento de causa, porque luego, bueno, al hacer la ingeniería técnica aquí en Teruel, luego estaba la posibilidad de acabar lo que es la superior un cuarto o quinto de este proyecto y yo me fui a hacerlo a Castellana, a la universidad, a Jaime I, que también estuve muy a gusto, pero, pero aquí, la verdad es que el sentimiento de estar en casa, pues, es así, lo que es que es. Bueno, mientras trabajaba, mientras estudiaba en la OPC, pues, fui haciendo muchos trabajos, pues, que es mi formación, mucha formación de cursos, pues, a través de la academia, eh, también, fiestas colares en la sala, en informática, en chiquines, y demás, eh, de hecho, mi proyecto, mi proyecto fin de carrera, mezcle temas de música con temas de, de a los pequeños, como interactuando con ordenador, eh, me dirigió Piedad, que tenemos por aquí, y que la conoceréis todos, seguramente. Y, bueno, pues, aquí, pues, fue una nota muy bonita. Luego, bueno, cuando estudié la pedagogica, me hice alguna beca, alguna, algún trabajillo también por aquí, pero, bueno, eh, ya cuando ahora aterricé en el mundo laboral, tuve mucha suerte, porque, eh, me apunté, dijéramos que, me apunté al paro, al final, y, bueno, y, pues, no, pues, al poco tiempo, había un proyecto que se desarrolló a la Diputación Provincial del Teruel, desde el Parlamento de Informática, y, bueno, iba, pues, por lo menos, como el apuntado, para decirlo bien. Era el soporte técnico a ayuntamientos y comarcas, adheridas al convenio mágico de la Administración y los servicios objetivos a través del mismo. Pues, bueno, bueno, a partir de ahí, pues, tuvimos una pequeña etapa con otros compañeros, y luego la cosa se alargó, y luego ya, pues, fui, digamos, pasando por distintas empresas para trabajar en exclusividad de este proyecto, hacíamos temas de física técnica, eh, también pequeños desarrollos orientados a la tramitación de estudiantes electrónicos, un montón de cosas. La verdad es que, eh, de aquella época, pues, eh, me hacen un charla que no era lo más complicado técnicamente que hacíamos, pero hacíamos también mantenimiento de las páginas web municipales de los pequeños pobrecitos, y después, pues, que venían a saludarte, porque sabían que eras tú la que ponía noticias, o, o les publicabas alguna cosa que te tenía. Era una cosa que, eh, fue muy agradable, la verdad. Eh, ¿cuándo se acabó esa etapa? Eh, esa etapa fue un dos mil nueve, dos mil, dos mil dieciséis. Bueno, que para ser una cosa que iba a ser, bueno, en un poco tiempo, pues, pues, fue la cosa que, a más. Y, bueno, la verdad es que me volía quedar sin trabajo, y tuve la gran suerte, pues, la empresa de la que estoy hoy, que también es prevedora de servicios a la administración local, pues, se puso en contacto conmigo, pues, para ponerme ya, eh, no trabajamos con exclusividad de la, de la diputación, sino, pues, eh, todo su cartera de clientes, pues, pues, yo estoy enfocada, sobre todo en temas de administración electrónica, eh, padrón de habitantes, también, bueno, tenemos productos relacionados, pues, con, con todas las soluciones que, eh, el software de, de la organización local, o, no sé, de la diputación de un alentamiento, pues, necesita. Funciones que realizo aquí, pues, y, bueno, es una cosa variante, yo teletrabajo, incluso antes de la pandemia, y, bueno, pues, eh, hago, hago desarrollos, eh, como consultoría de administración electrónica, soy la responsable de documentación técnica en la parte de calidad, eh, miembro del comité de seguridad, con los que van a la zona de seguridad, que es algo que tenemos que, que cumplir. Eh, también, de información sobre los dos productos, y hago de analista y ordenador de proyectos, pues, relacionados con, eh, con, sobre todo, con administración electrónica. Últimamente, también, sé que le ha solicitado este año, pues, simplemente, enhorabuena por estar aquí. Sé que, en algunos momentos, no habrá sido sencillo, por no recordar los tiempos de pandemia, que, según mis cálculos, os habrá pillado de pleno. Esta tarde, celebramos, en final, una etapa. Aunque, por las fechas, imagino que aún os quedará un petroexamen, o la entrega y la defensa, de algo muy entendido como ese TCG. Ahora, seguramente, estéis enfocados en eso, y es un poco imposible haceros pensar en mucho más. En los mejores casos, tendréis en mente, y así eso, cuando pase la vaquilla, ya ve que hago. Es lo normal, ¿vale? Si miramos hacia adelante, la realidad es que todo esto solo es un principio, y sí o sí, habrá que seguir decidiendo un poco. Seguir estudiando o no, máster o no, quizá después un doctorado, echar currículums, a ver que se huele por el Infojobs, a donar al máximo el LinkedIn, quien lo tenga, porque suele sacarse el grado, hay que aplicarlo. O, tal vez, atreveros con algún solo acto para pacientes, como puede ser, en el TED. Como vuestra madrina, prosigo unas pequeñas reflexiones con el típico recurso de modos noticias, una buena y otra mala. La buena noticia es que la nuestra es una profesión muy demandada, con un campo de acudación muy amplio. Los informáticos estamos por todas partes, porque los necesitan en todas partes. A modo de idea romántica, digamos que tenemos asientos y dos de primera fila, junto con otras disciplinas, para poder ver el desfile de los rápidos avances tecnológicos del mundo, con sus grandes logros y sus grandes fracasos. La mala noticia, bueno, tampoco sí, sea mala. Al hilo de que esto no es un fin de etapas, sino un inicio, un buen ingeniero informático nunca puede dejar de aprender, es decir, de estudiar. Ni siquiera cuando llevas unos años moviéndote lo mismo como es el caso. Este mundo evoluciona muy rápido. Debemos de programación, paradigmas, algoritmos, fríngulos, sistemas operativos, tecnología, hardware, redes de comunicaciones, seguridad informática, certificados digitales de energía, teletrabajo, inteligencia artificial, el SART-GPT, sin olvidar que ahora está en fin de actualidad, no sabía si comentarlo o no, pero bueno, la posible destrucción de la humanidad por parte de máquinas autómatas cuyos programas habrán sido desarrollados por gente de nuestro Odemia y compañía. De ahí lo de los asientos en primera fila. Esperemos que eso se lo ocurra en el cine y como se diga. Por ello, un buen profesional, independientemente de su campo, debe mantenerse siempre al día, igual que un fan sigue en la carrera de su grupo de música favorito o un hincha a su equipo de fútbol. Para que cuando ya se hagáis oficialmente regresados, por resumir cinco cosas que tendréis en vuestro poder. Uno, el título, y a eso acordaros de que tenéis que solicitar para hacer el depósito, no tirar el resguardo. Bueno, algo úsulo, un objetivo de vida cumplido. También tendréis todo lo aprendido, es decir, conocimientos adquiridos. No tirar ni borrar los apuntes, que yo confieso que alguna vez he cortillado y pensado alguna cosa. Las herramientas primordiales y necesarias para poder seguir aprendiendo. Y por último, el lujo de poder haber hecho aquí nuestra querida EMPT y bien alto, que lo podéis decir cuando os pregunten. Voy concluyendo ya con temas concretos, a modo de trata final. Desde el punto de vista emocional, ante el primer trabajo o ante los cambios que vengan, lo de la sensación del vértigo es normal e incluso suponen que tiene efectos positivos, como todo en su justa medida. Cuando vayáis a entrevistas de trabajo, la naturalidad y la sinceridad siempre es garantía de éxito. Después, en el día a día, lo que digo parece obvio, pero en la práctica es lo que marca la diferencia. Escuchar mucho, ser curiosos, pedir ayuda sin complejo, ser como esponjas, ser empáticos. Paraladas, reunir este proyecto porque trabajaréis en equipo por si alguien lo dudaba. Ir a estas sesiones siempre aportando buena actitud, con soluciones, no con más problemas. Implicaros en vuestro rol y ser proactivos. Y bueno, a las chicas, aunque seáis la única mujer presente en esas sesiones, no tenéis ninguna obligación de ser vosotras quienes tengáis que reportar que en acta posterior se tenía que decir y se dijo. Teletrabajo, si os toca. Responsabilidad de manifestación, dar siempre vuestro mejor feedback. Y bueno, Trin, no os pongáis un pijama, por favor. Trabajad siempre en un ropa normal. Esto igual ahora no os entienden mucho, ya lo veréis. Y bueno, no voy a tocar ningún palo más, aunque los hay. Y luego si queréis, podéis preguntarme, simplemente para terminar. Os recuerdo que gracias a vuestro paso por esta escuela y a través de todas las herramientas que se necesitan para ser un buen ingeniero informático. Aunque nunca se deje de aprender. Ya estáis preparados. Eso sí, el futuro es vuestras y vuestras manos. Os deseo mucho éxito y muchos triunfos. Y nada, pues bienvenidos al barco, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Pues el evento central de este acto, que es la entrega de ornas y becas. Bienvenida y agradeceros a todos vosotros por haber podido asistir. Hoy nos encontramos aquí para celebrar un momento importante en nuestras vidas. Nuestra graduación en ingeniería informática. En ingeniería informática. Es un honor y un privilegio poder dirigirnos a todos ustedes en esta presentación especial. Durante los últimos años hemos trabajado muy duro para poder llegar a esta escena. Hemos superado desafíos. Hemos estudiado incansablemente y hemos demostrado nuestro compromiso con el aprendizaje y la excelencia académica. Ahora, con los títulos en nuestras manos, estamos preparados para acercarnos al mundo y dejar nuestra huella en la industria informática. Como graduados en ingeniería informática, tenemos el poder de transformar el futuro con nuestras habilidades técnicas y conocimientos profundos. Sin embargo, recordemos que la informática no trata solo de la tecnología. Detrás de cada línea de código y cada algoritmo hay un propósito más amplio. Mejorar la vida de las personas. Resolver problemas complejos y construir un mundo más concretado. En nuestros hombros se cae la responsabilidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos durante estos últimos años en beneficio de la sociedad. Ahora bien, si me permitís, voy a hacer una pequeña pausa para abordar un tema que, sin duda, ha generado sorrisas hiróricas entre nosotros a lo largo de nuestros años académicos. ¿Quién hubiera pensado que, después de invertir numerosas horas en resolver problemas que ni siquiera sabíamos que existían, todos nuestros conocimientos se darían a la misma conclusión? Los informáticos son los expertos en reparar impresoras. Claro, ¿quién necesita dominar en materia de inteligencia artificial o de desarrollar aplicaciones innovadoras cuando puede solucionar los problemas de papel atascado o títico agotado? Y bueno, dejando de un lado las bromas, queremos agradecer a todos aquellos que nos han apoyado en este viaje, a nuestros familiares y seres queridos quienes han sido nuestra fuente de aliento y apoyo incondicional, a nuestros profesores quienes nos han guiado y compartido su sabiduría para que podamos alcanzar nuestras metas, a nuestros compañeros con quienes hemos compartido risas, desafíos y momentos inolvidables. Mientras nos despedimos de esta etapa y nos preparamos para el próximo capítulo de nuestras vidas, recordemos siempre los valores que hemos cultivado aquí, perseverancia, colaboración y un deseo constante de aprender y crecer. El mundo está esperando nuestra contribución y estamos seguros de que cada uno de nosotros está preparado para hacer una diferencia significativa. En nombre de todos los graduados de ingeniería informática, queremos expresar nuestra más profunda latitud y felicitaciones a todos por este logro notable. Llegamos adelante con valencia, innovación y pasión, sabiendo que tenemos el poder de transformar el mundo a través de la tecnología. Gracias a todos y a continuación van a asumir los representantes de ingeniería electrónica y automática. ¡Gracias! 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 Vamos a poner un po' y si es para ver que está haciendo un poco serio. ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos. Esperamos que estéis disfrutando de este acto tanto como nosotros, ya que con él cerramos una gran etapa de nuestras vidas. En estos cuatro años las emociones han sido las protagonistas, tanto buenas como malas. Hemos reído, hemos llorado, hemos crecido y sobre todo hemos disfrutado. Esto ha sido gracias a vosotros, a nuestros compañeros y compañeras, que empezamos siendo desconocidos y nos vamos con un pedacito de vosotros en nuestro corazón. Aunque el tiempo pase, no nos vamos a olvidar de los almuerzos en el Vicente, de las comidas que han muerto de Emilio, de los juegos universitarios y de esos duros inicios que, debido a la pandemia, nos hicieron alejarnos por un tiempo. Por último, queremos agradecer a la Universidad de Zaragoza, en concreto a la Escuela Universitaria Política de Teruel, a todos los profesores, a nuestro delegado y pianista Pedro, a nuestros amigos y, sobre todo, a nuestros familiares, que nos han aguantado en los peores momentos. A partir de ahora, puede que nuestros caminos se separen, pero los momentos vividos permanecerán siempre en nuestros recuerdos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, voy a dirigir un poco a vosotros ya para encarar la parte final del acto. Primero, lógicamente, bueno, pues eso, me quiero dirigir un poco a los ingenieros y ingenieras que acaban de decir sus horas y sus becas, a los que es ingeniería informática o sea, a la clase, a los demás, no, pero nos hemos visto mucho en pasillos y en trozazos desde que ejerzo la dirección del centro. No han sido unos años fáciles. A la mayoría de vosotros, la primera vez que yo os di clase con mascarilla, tardé mucho menos las caras y, bueno, pues afortunadamente ha llegado a la normalidad que en algún momento no sabíamos cuándo iba a llegar, pero que, bueno, que de alguna forma, pues os ha condicionado a vosotros, bueno, pues sois esta promoción de ingenieros, de esta promoción de universitarios que ha vivido la pandemia de 2020 y sucesivos en la universidad. Bueno, pues eso es lo que nos han tocado vivir a todos y que de alguna forma nos marcarán de por vida. Bueno, tenemos aquí, esta mañana estamos, para eso, estamos aquí en la mesa, los actos de graduación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Aquí tenemos una circunstancia distinta en el sentido de que muchas veces se hacía referencia esta mañana a ese alumnado que ha venido de fuera para estudiar en Teruel. Aquí la mayoría de vosotros sois de aquí, sois de Teruel, aunque de Teruel o alrededores. Tenemos algún caso que, también por seguras circunstancias, ha venido de Alcalá de Henares, de Número de Henares, o incluso de sus orígenes están a otro lado de Charco. Pero realmente, la mayoría sois de aquí, de alguna forma, creo que, bueno, os agradezco a vosotros, y esto nos ha enfocado a vuestras familias, el hecho de que hayáis confiado en un centro universitario de aquí, en un campus universitario de aquí, para poder desarrollar vuestros estudios, de vuestros hijos e hijas, al final, todos aquí estamos trabajando por el desarrollo de Teruel, de Teruel Ciudad, de Teruel Comarca, provincia, etc. Afortunadamente, ahora mismo tenemos una circunstancia en la cual tenemos una calidad muy alta de las enseñanzas universitarias que se están dando aquí. Aquí podemos aportar una serie de activos y una serie de cruces a la formación universitaria que posiblemente en otros sitios no se tiene. Creo que ya se va quitando este sanbenito de que, bueno, de que si quieres estudiar algo bien estudiado fuera, es una mentalidad que yo creo que ya más o menos está dedicada. Y además, nosotros, de esta manera, estamos también un poco contribuyendo al desarrollo de la ciudad y de la provincia, de las intervenciones de los padrinos. De alguna forma, también podemos dejar bastante claro que hay trabajo, que no os va a faltar el trabajo, que podéis trabajar, digamos, donde queráis, desde aquí al pueblo que sea, a la ciudad que sea, vais a poder trabajar donde queráis. Y, bueno, yo creo que al final, lógicamente, cada uno haréis carrera, os dedicaréis a lo que sea, para quien empresta, para quien se dedica a la empresa privada, a la administración pública. Por supuesto, sí creo que el hecho de que salgáis de aquí, yo creo que tiene un gran valor. No he escuchado a nadie que hable mal de nuestros regresados. Yo creo que también el hecho de haber estudiado a alguien. De alguna forma, lógicamente, el aprendizaje que nos desempeñeña y no nos compromete un poco también con Teruel, con la ciudad de Teruel. Creo que sois embajadores de la ciudad de Teruel y que, por lo tanto, habéis adquirido un cierto compromiso que sabemos, lógicamente, que vais a desempeñar de la mejor manera posible y que seguiréis llevando bien en nombre de Teruel y de la Escuela Universitaria Comitécnica de Teruel y del campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, allá por donde vayáis. Nada, pues esto simplemente también agradecer a los padrinos que enseguida se han estado dispuestos a participar en este acto. Tenemos además una representación de un antiguo alumno de nuestro centro, que también creo que tiene un valor muy interesante desde el hecho de que ahora esté aquí en este punto de vista y también al director de planta de una empresa muy pujante, de una empresa muy grande que de alguna forma también nos abre los ojos a la industria que tenemos en la provincia de Teruel y a la cantidad de cosas que se hacen aquí y que muchas veces no somos conocedores de ellas. Como ya digo, yo creo que al final hay que ir quitándose sancenitos, hay que ir quitándose complejos, hay que hablar con orgullo de la ciudad de Teruel, del ámbito de influencia de la ciudad de Teruel, de la provincia de Teruel como un sitio en el cual hay una gran actividad, hay mucho emprendimiento, hay personas muy activas que están trabajando por el desarrollo de esta zona y que al final no se están haciendo que toda esta zona pues siga desarrollándose, desarrollándose esta ciudad y toda su zona de influencia. Quiero agradecer también políticamente a la presencia de la alcaldesa, que sabemos que siempre hay que estar dispuesto a colaborar con nosotros, hemos tenido diferentes colaboraciones en el poco tiempo que llevo yo ya de director, como la necesidad de la mujer en la ciencia y en otras ocasiones, sabemos que el Ayuntamiento de Teruel pues está muy agradecidos a toda la labor que viene haciendo con nosotros, y agradecer por supuesto también al resto de personas que han asistido, los representantes, los profesores profesionales de Ingenieros Técnicos en Informática y Ingenieros Industriales, a la directora de la Corte de Enfermería, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Quiero también terminar agradeciendo también la presencia de profesorado del centro, una de las cosas que a mí siempre yo he dicho que me gustaría es que a esos actores arribaran más profesorado del centro, que tenemos cruzado por la tarde, no es el momento de lo mejor idóneo para tenerlo, pero creo que al final es importante que estén, porque quiero agradecer a Ana, quiero agradecer a Piedad, quiero agradecer a Maricarme, aunque formalmente a lo mejor no sea profesora adscrita en nuestro centro, la práctica es una más de nosotros, pero agradecer también que hayan adquirido para arropar al alumnado, y también para demostrarle cara a familias y acompañantes, pues ese apoyo que todos nosotros, lógicamente estamos también aquí, el equipo directivo del centro, Guillermo, Pedro, Raúl, Pablo y yo, pues todo el apoyo que nosotros hemos proporcionado a todo el alumnado que hoy se gradua, que lógicamente vamos a seguir proporcionando, es decir, esto no se acaba aquí, todos sabéis que la escuela universitaria y la política de Perú no estará ahí para vosotros en momentos en los que los necesitéis, que al final, pues nosotros, igual que digo que vosotros habéis querido un cierto compromiso, nosotros hemos querido un compromiso con vosotros, nosotros vamos a ayudaros en lo que os haga falta, de la mano de las empresas, de los colegios profesionales, de las instituciones, de todos los actores que al final, pues repercuten un poco en que vosotros podáis tener un desarrollo profesional, pues satisfactorio, pues nosotros vamos a estar ahí y, por supuesto, intentarlo siempre que os vaya lo mejor posible. Entonces, nada más, por mi parte, pues eso, enhorabuena a todos, muchas gracias a todos por vuestra asistencia.